Me voy a estrenar en el mundo del ciclocross con un mentor El ciclocross con un mentor El ciclocross con un mentor Ayer me dijo una anécdota que además me gustó mucho como la afrontó Que dice, que bien me lo he pasado Y cuando yo me lo paso bien, alguien sufre Y ese alguien, yo no sé los demás Pero fui yo No, que sin ir más lejos, pues hice último, tal cual La idea de ayer, digamos, era hacerlo A mi manera, sin pedir consejos Sin hacer nada, o sea, yo a mi manera Con mis condiciones, mi forma Las presiones, la bicicleta, tal cual Ayer me la han dado, o sea, ayer cogí, las trené Y el resultado fue, pues que yo también gané Empezando por detrás, pero gané Pero hay que pasar para algún sitio Entonces, aprovechando que hoy vamos a hacer exactamente el mismo circuito Pero en sentido inverso, pues hoy sí que sí Pues voy a coger a Ismael Esteban Con su permiso, pues me lo voy a coger un poco de mentor Y pues me va a decir Por dónde trazar las curvas, ¿no? Vamos a hacer un reconocimiento al circuito Vamos a ver por dónde tirar Y luego algunos consejos, sobre todo Para los reglajes de la bicicleta, ¿verdad? Sí, es lo primero Porque ayer llevaba las ruedas 7, 8 kilos, más o menos Creo que no le queda ningún empaste Sí, sí Me dice, a ver, abrí la boca Y me dice, ¿este qué me dice? Y dice, no, no, para ver si tiene los empastes Porque me cogí la presión Y luego, aparte, que luego entiendo que en ciclocross Hay neumáticos de lluvia Bueno, neumáticos de barro, tal Y los míos, ¿cómo los has visto? No, está bien, son mixtos, más o menos Lo único que es Le sobran unos 5 kilitos de presión Bien, bien, bien Vale, vale Pues lo dicho, oye Ayer, la verdad que el circuito es espectacular ¿No? Esto coincidimos todos Sí, está guapo, está guapo Sí, sí Aquí en los franqueses se han montado un circuito permanente Que está chulo, chulo Que en un principio lo han habilitado para Para escuelas y todo eso Mira, va a aparecer aquí Javier Ah, no, tío En un principio lo van a dejar además de forma permanente No solo es que vayamos a correr nosotros Pues ayer la noche y hoy Sino que aquí, pues Quien quiera venir Pues va a poder disfrutar de este circuito Que está muy bien Yo personalmente Lo de las cosas esas O sea, a mí me mataba cada vuelta Pero pues si no por lo demás O sea, tiene que haber un poco de variedad también Tiene que haber un poco de puteo Si no, no tenía gracia Pues lo he dicho Hoy a las 12 corremos, ¿no? A las 12 A las 10 y media estamos cambiados Que cuando acabe los máster salimos a ver el circuito Bien, bien Pues lo he dicho A las 10 y media vamos a rodar Me llevaré la cámara conmigo Tomaremos rueda de Ismael Esteban Y yo estoy convencido de que incluso yendo calentando Si voy a rueda de él y con los reglajes que ha dicho y todo eso Hasta iré más rápido Sí, sí, sí Simplemente ya bajando la rueda ya vas a ir como un tiro O sea, ya vas a notar ya una diferencia brutal Aquí de cara al campeonato de España Me comentó una cosa Él es de Torre la Vega Y yo al final ahora también estoy viviendo al lado de Torre la Vega Y me dio un consejo que es muy bueno Que es vamos a ir al patatal Vamos a dar vueltas Y la clave va a ser Moviendo los menos vatios posible Hacer la vuelta más rápida Entonces esto ahora os lo apuntamos para un futuro vídeo Ahí está Así que chicos Vamos a vestirnos Y ahora a eso de las 10 y media o así Vamos a rodar un poco por el circuito Ahora déjame descansar que ya está bien Me tienes cansado ya Bueno, pues ya estamos ya automáticamente con la GoPro Y os voy a presentar al mecánico de confianza de Ismael Esteban Mira, aquí está Señor Litu Además tiene una tienda en Torre la Vega, ¿no? ¿Dónde la tiene? En Thanos En Thanos ¿Y qué es lo que haces allí? Con mecánica y venta de productos también Pues ya está Oye, mira, os dejaré aquí abajo el enlace para que le echéis un vistazo Pero mira, se ha prestado ya no solo a revisar las bicicletas de Ismael Sino también le ha echado un vistazo a la mía Sí, señor Así que bueno Esto más adelante os hablaremos de las diferencias que hay entre la bicicleta Por ejemplo de Ismael Esteban Un ciclista profesional de máximo nivel aquí en Ciclocross Con la que me han dejado a mí Los señores de BH Que esta sería una entrada en gama Pero bueno 105 También hay un proyecto ahí De poner la fina Filipina De cara al campeonato de España Pero nada Ahora estamos aquí esperando Haciendo tiempo Para salir a rodar al circuito Y ver un poco a ver cómo está ¿No? Si ha cambiado mucho Si no Pero oye Fijaros el sol que hay Bueno pues Aquí estamos Probando la posición de la cámara Ahí yo creo que está bien Ya vais a ver ahora La presión con la que voy Que Ismael a veces Que tiene toda razón del mundo Porque esto está para rodar en carretera No me di cuenta Y bueno Como es mi primera carrera Pues es lo que hay Ayer cuando corrí la carrera Me di cuenta de que Iba un poco Largo Largo Sí Y entonces estamos ahora Cambiando un poco el sillín Ya veis que hemos pasado El sillín adelante del todo Y ahora tenemos que bajar Un poco la punta Porque está para arriba Entonces a ver si así Conseguimos una mejor posición Porque sí que os digo Que aunque las medidas Las cogí bien Ya visteis en el vídeo Claro No había contemplado En que estas manetas Sí que son algo más largas O más anchas Entonces la forma de sujeción Es distinta Y no me sentía tan cómoda ayer Entonces a ver si Cambiando estas pequeñas cositas Pues a poco que se mejore Lo notamos La primera cosa que vamos a hacer Y hasta aquí El señor Ismael Esteban Es la presión ¿Cuántos crees que tengo ahora? Con el manómetro Con el manómetro A ver el manómetro ¿Qué opinas? Por ahí ¿Qué dices? ¿A cuánto voy? A seis ¿Eh? El manómetro lo voy a dejar a la mano Hay que tener en cuenta Que ahora bien son cubiertas Sí Y entonces No se puede bajar tanto Como el tubular Porque se puede estalonar Vale Entonces bueno Pero yo creo que Yo lo que tú me digas O sea Mejorar lo de ayer No es difícil Aguanta y poco Esto sí que tiene pecado ¿Cuál? Salir con el tapón A ver Te la vamos a perdonar Porque Me cago en diez Chao 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 A ver A cuánto estoy Estás a 1'9 Mira espera 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 Explica esto de SMG ¿Qué es? Eso es de El señor Manuel Agudo Que es eso Es un enamorado De la película Airbag Entonces esta es La Soma Chi Kung Que no es la micro UCI estándar Es La máquina de matar Esta es la micro UCI SMG Soma Chi Kung Una máquina de matar Dios Una joya Yo creo que 1'8 Ya con esto ¿Cuántos segundos por vuelta voy a ganar? Con esto ya por lo menos te matas Joder Cómo vienen de preparados Dos de fuera 1'8 Yo creo que sí Vale Otra voy a bajar A ver Otra voy a bajar mucho más Porque tampoco estás acostumbrado Entonces Vale Que igual Por el hecho de que vaya chicleando Me pone más nervioso Estás acostumbrado ya Así a 15 kilos Entonces O sea que esto Para el campeonato de España Iremos mirando cosillas ¿No? Sí, sí, sí A ver Ya no es por ir más rápido O por ir más despacio Sino por no matarse Ya por seguridad No, yo le decía Pero esta gente Como traza también Claro Aparte por técnica También puede ser por material ¿No? Por cómo lo llevaba También Vamos a meter un 8 adelante y atrás ¿Vale? Vale Vamos a probar ahora Vamos Vamos a ir ahora Vas a decir Joder Ahora sí Muy profesional Ahora por ejemplo Tú llevas tubulares ¿Verdad? Tú llevas tubulares Yo llevo tubulares Sí Y en los tubulares ¿Qué llevas de presión? Ayer por ejemplo He corrido con 1.3 Con 1.3 Ayer le sometí 1.3 Porque un poquito más hinchado De la tapa Pero bueno Normalmente suelo llevar Entre un kilo 1.2 Más o menos Lo que se suele llevar ¿Y entre seco y barro La presión es más o menos? Depende Porque tú igual Si quieres meterle Una cubierta De un tubular de barro Y que la bici No se atasque demasiado Le metes un poquitín Como tienes el taco ya Que te agarra Y el taco El propio taco Ya también tiene su Digamos Que flanera Sí Su plasticidad Su plasticidad Eso es Entonces ya Le metes un poquito más de presión Y su peso Un poquitín La diferencia Si verá que le metes El seco Le bajas presión Pero ya te digo También Es la segunda carrera de corro Y esto es A base de correr carreras Vas cogiéndole la presión Al tubular Te digo La semana pasada Cuando Bueno Hace dos semanas En Madrid Cuando salí Me dijo agudo Oye ¿Qué presión te pongo? Le dije 1.8 Para probar Pensando que era la bici en montaña Entonces claro Salí por allí Y Aquí pasa algo malo Aquí pasa algo raro Entonces ya Nos pusimos ya Y dije Hostia Para que esto era bicició gros Entonces pues digo Que hay que ir cogiéndole Un poquitín El hilo Bien A ver ya te diré Primera sensación A ver que tal Ahora vas a ir por ahí Y vas a ir pidiendo pasos Yo creo que de momento Bien ahí Sí Sí que no sé si lo habéis visto Pero también hemos Apretado un poco los pedales Porque ya muy flojos Y claro Así que iban las curvas Que sacaba el pie ahí Ibas flojo de todo Sí, sí, sí Peor no lo podemos hacer Entonces Ya todo es mejorar Todo es mejoría Todo es mejoría Hoy si hacemos penúltimo Será un gran éxito Ahí has tocado el fondo Eso es Esto para arriba Es que ya no te creas Que iba más rápido que esto Por fuera Estoy sobrado como va este tío Por fuera Aquí Ni la piedra ni la comida De todas las fogas Sí Espera por aquí Igual bajándote A la hora de abrir el gas ¿Cómo lo haces? ¿Progresivo? ¿Vas a saco ya en salida? Sí Sí ¿Puedo hacer una foto? ¿Puedo hacer una foto? Sí ¿La tuerca ahí es? Sí Mira, ahí por el medio ni tan mal, ¿no? Es así Hombre, yo creo que en este sentido se pasan mejor los charcos, ¿eh? Sí Igual me gusta más en este sentido, ¿eh? Sí 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 Hice el primero pero empezando por detrás Bueno, ya está bien Ahora que te has ganado un kilo y medio y has subido no sé cuántos vatios Sí, poco a poco ahí No, pero es que ayer salí con lo puesto sin tener ni idea Puta madre Sí Y hoy me ha dicho Ismael y dice, a ver, esa presión, que vas con 6 kilos, ¿dónde vas? Ah, tienes que ir abajo, porque parece que depende, el debe ir con tubular, tú vas con tubeles, tienes que ir un pelín más hinchado Tienes que jugar ahí Más vale llevar un pelín más y no odiarte Bien, bien ¿Qué, Dio, qué? ¿Qué tal, tío? Gracias, tío Hola, Tommy, tío Estaré de verte Sí, estaremos, nos vemos Ahora luego lo voy a saludar Vale, venga Adiós Bueno, pues ya habéis visto en el título del vídeo que en la primera carrera sin tener conocimiento, con el material tal y como me vino, sin hacer ningún tipo de ajuste ni nada Pues el resultado que obtuvimos no pudo pasar de un último puesto Entonces, como decía en el propio vídeo, pues a modo de coña, lo único que podíamos hacer era mejorar Y la verdad es que, hostia, tanto los consejos de Ismael Esteban como los consejos de Tommy Miser se han notado Pero si queréis ver hasta qué punto se han notado, igual ha sido la mejora, vais a tener que esperar hasta el próximo vídeo Así que, nosotros estamos ya en el camino para Cantabria Espero que os haya gustado el vídeo Y como digo siempre, tú y yo nos vemos en la próxima semana con más, bueno, en el próximo vídeo que será pronto Y mientras tanto, a disfrutar chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!